¿Toma mate? ¿No toma mate? Sí, mucho. Mucho, ¿no? Es un compañero, ¿no? Es un compañero, sí. ¿Para todo? Para todo. ¿Para laburo? Para todo. Generalmente más de mañana, cuando me levanto, si no hay mate, no es... ¿Se desayuna mate? Es mate. Pues bueno, durante el día, cuando se puede, se toma mate. ¿Amargo, dulce? Amargo. Siempre. Amargo. Por ahí con un terroncito, así como se acostumbraba antes, viste. Claro. ¿Pero el mate amargo? Mate amargo, mate amargo. ¿Es de cuidar la yerba, de no quemarla? Sí, por supuesto. Siempre pesarla con agua tibia, un poquito de agua fría, para no quemar la yerba, viste. Bien, ¿con todo el protocolo? Con todo el protocolo, por supuesto. ¿Cómo se debe? Bueno, hoy es el día del mate. ¿Toma mate o no toma mate? No, no, no tomo mate. No tomo mate. ¿Nada de mate? Nada, nada. ¿No le interesó? ¿Nunca tomó mate o dejó con el tiempo? Dejó, dejé, dejé tiempo atrás. ¿Por salud o por...? No, sí, por salud, porque me hacía medio mal, que eso, nada más. ¿Por provocar algo de castigo? Exactamente, eso, eso. Porque puede pasar, ¿no? Eso, eso sí. ¿Más el amargo? Claro, y el agua de acá que... Exacto, que es un poco de sarro. Claro, entonces te hace amargo, por eso dejé de tomarlo. Pero antes lo hacía. ¿Y en el caso suyo, toma mate o no toma mate? No, no, no tomo mate. ¿Por ahora no? No, por ahora no. ¿Antes tomaba o no tomaba? Antes sí, 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 pero por prescripción médica no. ¿Mate cocido? Sí, sí, pero mate, mate no. Y en su momento tomaba mate amargo, mate dulce... ¿Mate dulce, sí, 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 sí. ¿Con azúcar adentro o el terrón? No, con azúcar adentro, sí, sí. Porque también estaba el terrón. El color del pelo, bueno, está... Por el tiempo me fue estar blanco, pero... No era terrón. Sí, no, no, exactamente. Bueno, ¿tomas mate o no tomas mate? Sí, por supuesto. Es el compañero, ¿no? Es el compañero ideal para... Más cuando te vas de viaje. En la oficina, cuando nos dejan, se puede tomar, si no, no. Pero bueno, a mí me gusta amargo. Bien amargo. Amargo, no, con algunos yuyos. Esa, es la que va, ¿no? Es la que va. Mentita, un poco de burro. La mentita, un poco también de limón, sin azúcar, peperina. Solamente amargo. Ah, pero amargo con algunos condimentos así especiales. ¿Estevia? No me gusta mucho. No te gusta la stevia, ¿sí de amargo? Amargo, pero sí con algunas especias. Sí dan en la ruta. Sí, cuando vas de viaje, aunque no se debería, pero bueno. Es el compañero. Es el compañero. Hay que tener cuidado nomás de no volcarte. ¿Toma mate o no toma mate? Sí, 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 tomo mate. ¿Mucho? Yo enseño a mis nietos a tomar mate. Es lindo. Ellos toman mate conmigo. Es lindo, ¿no? Sí, sí, sí. Es lindo compartir, porque se provoca la charla. Tal cual. Yo tomo mate amargo, mate de limón, mate de yuyo y con los chicos tereré. No tiene problema. Todos toman, para nada. Todo viene bien. Sí, todo viene bien. Es lindo. ¿Desayunan por ahí con mate? Porque también hay gente que desayuna con mate. Con mate amargo, sí, sí, sí. Es cierto. ¿Lo cuida el mate? Porque viste que hay gente que tiene un protocolo, una ceremonia. No, yo, mi marido. Ah, mi marido. No, no, yo no. Tiene esa ceremonia, debió de lo quemar ayer, del agua caliente, la bombilla. Claro, y yo por ahí, si le calenté demasiado el agua, le eché un chorrito frío y se acabó el problema. Es más sencillo. Pero es lindo, ¿no? Porque hace que uno comparta cosas. No, tal cual. ¿Tomás mate o no tomás mate? Sí, tomo mate. Todos tomo mate, ¿no? Muy regularmente, sí. ¿Qué te gusta? Amargo, dulce, tereré. Por lo general, dulce. Dulce o con stevia. Cualquiera de los dos. Está bueno, está bueno. Sí, sí, sí. ¿Sabes que ahora el mate se usa con yuyito? Sí, con yuyito, le pongo manzanilla, boldo, depende la... La ocasión, digamos. ¿Desayunás con mate o no desayunas? Sí, por supuesto. ¿Todo mate? Todo mate. ¿Estás trabajando? Y mate también. Mate también, exacto. ¿No tiene hora, no? No, no tiene horario, para nada. Y está bueno con amigos, ¿no? Porque no llegan a una casa y... ¿Tenés unos mates lo primero, no? Por supuesto, sí. Con amigos está bueno, está más bueno. ¿Toma mate o no toma mate? Hoy es el día el mate. Sí, tomo. ¿Qué tipo de mate tomas? Amargo, dulce. 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 ¿Con el azúcar adentro o el terrón? No, con el azúcar. Con el azúcar. ¿Solo mate dulce? Solo mate dulce. ¿Todo el día, a la mañana? A la mañana nomás. A la mañana nomás. A la mañana. ¿Y después a la tarde no? No, hace calor. Y un compañero vio el mate, ¿no? Que uno por ahí va haciendo las cosas, de la casa y va... No, a mí me gusta levantarme y tomar mate tranquilo. ¿Desayunas mate? Sí. Exactamente. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? ¿Cómo en el campo se hace? ¿No tomás mate? Hoy es el día del mate. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy bien, ¿vos? ¿Tomas mate? Sí, sí, tomo mate. ¿Todo el día? Y todos los días, sí. Es un compañero, ¿no? Es un compañero, fiel del estudio. Exacto. Justamente, ¿no? Los jóvenes por encima trabajan estudiando, vas tomando unos matecitos. Sí, sí, todo el tiempo. ¿Dulce o amargo? Amargo. Amargo. Amargo, sí, con algo dulce para acompañar. Exacto. Tereré, no. Y ahora que se viene el veranito, sí. Capacidad, digamos. Bueno, y en el caso tuyo particular, digo, por ahí los mates, ¿lo acompañas con alguna comidita, alguna cosa, digo, por así o no? Sí, sí, sí. Como decía recién, ¿no? Sí, sí. Hay una panadería, digo, cerca de mi casa, así que a veces es tentador. Qué mal está cerca la panadería. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que anden bien. Muy amables. Gracias.